¡Hey! ¿Qué onda hermanitos? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. El día de hoy quisiera hablar un poquito de la Liga Española. La verdad este tema ya he tenido varias semanas aguantándomelo y creo que es una buena ocasión para hablar del tema. Estos días en Twitter y en otras redes sociales he estado viendo que le tiran un poquito de hate a la Premier League, que no tienen fair play financiero, bueno lo del PSG estoy totalmente de acuerdo. Le tiran al PSG, que la Liga Española es la mejor liga del mundo, que cómo es posible que estas ligas puedan fichar y nosotros no. Bueno, primero hay que aclarar esto. Para mí la Liga Española está seriamente a punto de dejar de ser una de las dos mejores ligas del mundo. A día de hoy yo considero que es la segunda mejor liga del mundo y no creo que se acerque ni un 50% a la Premier League. Y ahorita voy a explicar las razones, pero vamos a enfocarnos primero en la Liga. Primero, y creo que este sería uno de los ejemplos principales de los que se va a tratar el video. Creo que en casi todo el video voy a estar hablando un poco del Sevilla, porque creo que es el claro ejemplo de cómo, no sé si es Tebas específicamente, pero me voy a enfocar en la Liga. A lo mejor es Tebas la persona que está detrás de esto y el que lo está arruinando todo, pero me voy a referir como Liga, porque pues obviamente yo no estoy en la administración de la Liga y no sé qué están haciendo exactamente. Primero, yo no entiendo cómo el Sevilla a día de hoy es un club que no tiene recursos económicos para competir contra equipos como el Everton, como el West Ham, equipos que a lo mejor no compiten en el Champions, pero que andan aspirando a Europa, que andan aspirando a Europa y que compiten a un nivel decente. No son garantías, pero tampoco son descartes, como el Sevilla básicamente, pero el Sevilla yo creo que está unos dos o tres escalones por encima. Esta temporada el Sevilla ha vendido sus dos centrales y no son dos centrales cualquiera. Para mí era la mejor dupla defensiva de la Liga Española de la temporada pasada, Jules Koundé y Diego Carlos. Jules Koundé se va por 65 millones y Diego Carlos se va por 45. Hace un total aproximado de unos 110 millones en ventas. El Sevilla ingresó en ventas 110 millones. No ha podido hacer, porque ya queda menos de un día de traspasos, un solo fichaje decente. Llegó a Isco gratis, no cuenta entre comillas. Al menos que su prima sea de 20 millones, pues ahí a lo mejor la directora del Sevilla debería de verse al espejo. Pero bueno, ese no es el punto. Yo me pregunto cómo es posible y quiero tratar de criticar a la Liga por no criticar al Sevilla y quiero pensar que si el Sevilla con sus dos centrales han vendido 110 millones, existe la posibilidad de que mínimo puedan gastar 30 millones en un central. Me parece incomprensible que un club de fútbol a nivel tope europeo, porque el Sevilla al final de cuentas te lo topas en Champions siempre. No es un equipo que espontáneamente llega a Europa. Es un equipo que constantemente en los últimos años se ha estado en Europa compitiendo y ganando. No razono cómo es posible que un equipo de la Liga Española, que ya compite a nivel europeo desde hace más de 5 o 7 años, y a un nivel top desde hace 3. Yo considero que Sevilla compite, no voy a decir siendo superior, pero así a la par, contra equipos como el Arsenal, contra el Manchester United, hasta de repente el Bayern Múnich a la hora de enfrentarlo. Saben que no es un partido que van a ganar como si nada. Saben que va a ser un partido que se va a competir, que se tiene que preparar. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con la Liga Española? ¿Y por qué considero que esta Liga se está cayendo un poquito en pedazos? Yo entiendo perfectamente que la economía de los clubs es importante para que no vayan a la quiebra. Pero igualmente te vas a ir a la quiebra si no inviertes en tu Liga. Si nadie ve tu Liga, no importa cuánto dinero tengas en el banco, al final del día, las televisores van a pagar menos, la gente va a gastar menos en las camisas de los clubs, vas a tener un peso menor en Europa a la hora de competir, o sea, menos interés a la hora de que vean los equipos y a lo mejor recibir menores pagos, menor oportunidad de que tus equipos vayan a Champions, o sea, a lo mejor en un futuro, las clases de Champions de la Liga Española en vez de 4 son 6, pero si no compiten a un nivel top, a lo mejor no tienen argumentos para presentarlo. Obviamente teniendo Real Madrid y Barcelona, literalmente yo creo que el 90% del éxito de la Liga Española son esos dos clubs. Pero no lo digo por menospreciar los otros clubs, hay clubs de España que me encantan como la Real Sociedad y el Valencia, que les tengo un gran aprecio, pero siempre me da la sensación de que me quedan debiendo mucho, debiendo demasiado, pero bueno. ¿Qué pasa con esto? El primer factor por qué la Premier League puede gastar lo que la Liga no. Primero, y esto es algo que mucha gente se hace loquito y no lo acepta. La Premier League a nivel ingresos televisivos recibe 3 veces más que lo que recibe la Liga Española. Si el Real Madrid, por un año que presente la Liga Española, diciendo un ejemplo, no es una cifra exacta, recibe 100 millones, por decir así, bueno, pues el Chelsea, que es el cuarto o tercer lugar de la Premier League, pues recibe un aproximado de 200, 300 millones. 180, 210, o sea, me estoy refiriendo que un equipo que ni siquiera está entre los 3 primeros, posiblemente recibe el doble de dinero que el mejor equipo de tu Liga y probablemente de la historia. O sea, en un énfasis europeo, el Real Madrid está entre los 5 o 10 mejores equipos de Europa, sin ninguna duda, y depende el momento a veces entre los 3 primeros. Ese es el problema de la Liga. Si imagínate, si uno de tus mejores equipos de Europa, históricamente y actualmente, no puede competir contra el quinto lugar de la Premier League, ¿qué vas a esperar del octavo, el sexto, el quinto, el séptimo lugar de la Liga Española? Ahora imagínate, a la hora de, hablando de un cuarto lugar de la Liga, estamos hablando que cobra 200 millones. El sexto, octavo lugar de la Liga no cobra más de 40 millones. Más aparte, ¿quién sabe cómo maneja el Fair Play financiero? Que esto es algo que voy a intentar de investigar, que no he encontrado el sentido común, pero veo que la Liga Española está súper obsesionada con el Fair Play financiero y veo que en todas las ligas de toda Europa, bueno, no de toda Europa, a lo mejor Alemania, Italia, un poquito también, pero al nivel español, ninguno. Bueno, Francia siempre hace los fichajes necesarios, que obviamente el PSG es un caso muy aparte, o sea, el PSG sí es alguien que realmente creo que cruza la ley de manera exagerada, no es como que se pasa un alto, creo que atropella a alguien, le roba su dinero y se va, o sea, hay diferencia de entre pasarte un alto a matar a alguien, que a lo mejor me estoy exagerando, pero el PSG realmente a ese nivel va. Ahora, si me voy a la Premier League, ya dije la primera razón por la que Premier League puede gastar mucho más dinero. Segunda razón, es la liga más vista del mundo. Si no es un partido de Barça-Madrid, la audiencia baja exageradamente. Luego, las audiencias de la sociedad, del Valencia, del Sevilla, del Betis, son decentes, pero no pueden competir contra audiencias de Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham, West Ham, Leeds United que acaba de descender, el Everton, el Newcastle que está empezando a jugar muy bien, o sea, imagínense un equipo que siempre competía en Europa, y es mucho más interesante ver un partido del Newcastle que ver un partido del Sevilla, que muy probablemente vaya a quedar 0-0, que esto es otra cosa que hay que hablar después, pero de esto no voy a tratar el video. ¿Qué trato de decir con esto? Yo creo que la liga, para poder tratar de competir contra la Premier League, tienen que empezar a extender la cuestión financiera. ¿A qué me refiero? No digo que el día de mañana el Sevilla pueda gastar 200 millones, yo no digo esto, yo lo que digo es, si el Sevilla es el cuarto o tercer lugar de la liga, y no ha gastado mucho, yo creo que el Sevilla en una temporada pueda gastar 100 millones y que descanse dos temporadas, o que cada temporada pueda hacer un mercado de entre 50 y 70 millones. Ahora, me da la sensación de que el Sevilla tiene que vender para regularizarse, y es algo que me cuestiono, ¿cómo es posible que un equipo que no fiche y solo venda, tenga una deuda, o sea, o tenga un aval negativo? O sea, de hecho, esto es otra cosa que no entiendo, y a lo mejor es algo evidente y desconozco, y a la hora de que me lo expliquen, lo entendería mejor, pero yo no entiendo cómo hay equipos con deuda, o con el margen corto, cuando ni siquiera son equipos compradores, yo lo entiendo que del Barcelona y el Madrid, y de hecho el Madrid creo que tiene puntos positivos, pero yo entiendo que, por ejemplo, el Barcelona tenga puntos negativos, gastan mucho dinero en los últimos 10 años, es lógico que tengan un punto negativo, pero a mí no me cuadra que el Sevilla venda todo el tiempo a sus mejores jugadores por 30 o 40 millones y traiga un reemplazo por 5, y esté corto de dinero, o el presidente del Sevilla se está robando el dinero, que quiero pensar que no, porque creo que es como una asociación del Sevilla, es una asociación pública, no es un presidente fijo, o sea, no es un presidente que las ganancias que genera en Sevilla, él se las queda, quiero pensar, quiero pensar también ese tema de los presidentes de los clubs, se me hace curioso, de hecho, por esa razón el Valencia está como está, ya que al final de cuentas, el presidente que compró el Sevilla, lo ve más como un negocio, más que como un deporte, y él dice, jugador, bueno, que saque, lo vendo, y me quedo con la comisión de venta, y vámonos, pero el caso Valencia es un caso muy aparte de los demás clubs, entonces yo no entiendo como equipos como el Sevilla, que acaban de ingresar 110 millones, no me puedan fichar un central de 30 millones, entiendo que no se van a gastar la mitad de eso, va, lo entiendo, pero se me hace incongruente que no se pueda, ahora vamos a hablar del siguiente tema, ya quedó claro el Sevilla, que o es algo interno de la directiva, que me da la sensación de que a lo mejor es algo interno, a la directiva, como es posible que un club, o sea, si me están diciendo que el Sevilla no ficha un central de 30, 40 millones, porque la liga se lo prohíbe, o sea, que la liga le dice, y tú no tienes ese dinero, o tú no tienes la capacidad para hacer ese fichaje, ok, definitivamente, no sé si se te vas, pero la persona que dirija la liga, definitivamente tiene que demitir, porque básicamente estás llevando tu liga a la quiebra, luego, que pasa con los demás clubs, los demás clubs, básicamente siempre tienen que ir a lo cual, corto, la Real Sociedad acaba de vender a Isaac a 70 millones, que se me hace un negocio espectacular, me encanta, el día de hoy acaban de fichar su reemplazo, se llama Asadio, me parece, es un jugador creo que del, no, no es deportivo, un equipo que acaba de ascender, no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre, pero es un jugador delantero, que de segunda, de tercera categoría, o sea, viene de jugar de segunda división, quizás es muy bueno y la termina rompiendo en España, o sea, obviamente, todo jugador en algún momento empieza en un equipo chico, pero, digo, la Sociedad es un equipo que aspira a ganar la Champions, estamos de acuerdo, bueno, no ganar la Champions, perdón, a clasificar a Champions, o sea, su objetivo de temporada, su logro máximo, entre comillas, es clasificar en Champions, y su logro básico es clasificar Europa League, yo le pregunto, ¿cómo es carajo, es que, ¿cómo carajos es que la Real Sociedad vende por 70 millones a un jugador, y no pueda fichar a un reemplazo de 50 millones, y que no se vea mal, o sea, no digo, que esto también se va a aclarar, y ahorita quiero hablar una cosita de la Premier League, no digo que fichan a Sadio por 50 millones, lo que digo es, si van a vender a Isaac, pues, primero consideren hacer un fichaje de 40, 50 millones de un delantero de, entre comillas, renombre, tampoco digo que desparparren el dinero, yo estoy de acuerdo que si ves una oportunidad de mercado de 5 millones, lo hagas, o sea, por ejemplo, el caso de Julián Álvarez, yo era algo que el Barça quería, yo quería que el Barça fichara a Julián Álvarez, 30 millones, y el potencial de ese futbolista es espectacular, pero digo, si el día de mañana el Barça vendiera a Ansu Fati, es un ejemplo, por 300 millones, siendo la estrella del equipo, que me fichen a un muchacho por 20 millones, pues, debo de decir que ojalá le vaya chido al muchacho, pero es algo incoherente, o sea, literalmente, dime dónde estás dejando los otros 80 millones, se los pagas a la liga de comisión, se los queda la liga, te los quedas tú, lo usas para invertirlo en tu estadio, no sé, esto es otra cosa, me gustaría que las finanzas de los clubes estuvieran más al público, porque al final de cuentas, pues, es un deporte de sociedad, es un, bueno, todos los deportes son de sociedad, pero, pues, es algo abierto, donde mucha gente mete dinero para apoyar a sus clubs, y ver por dónde va el camino, o sea, la verdad es que a lo mejor mucha gente apoyaría más a sus clubs, si se dieran una idea de dónde se va el dinero, o sea, honestamente, si yo no supiera mucho de fútbol, o sea, si nada más así platicando, me platicas que el Sevilla ingresó 110 millones por dos defensas, y no han gastado ni un solo centavo en reemplazarlos, pues, lo primero que pensar es, esta empresa está vendiendo para desaparecer y quedarse con el, con, con la materia, con el dinero, que es muy paranoico, obviamente, y alguien que sabe fútbol, tú sabes que los equipos deportivos tienen que pagar muchas cosas, pero, sospechoso, ¿no? que este es el caso de la Real Sociedad, que lo que acabo de platicar es, ¿cómo es posible que la sociedad no va a hacer fichajes interesantes con un ingreso de 70 millones? Más aparte que es un equipo que para mí es de los que más divierte de ver de España, tiene buena audiencia, ha competido, creo que ganó la Copa del Rey hace dos años, siempre está candidato a competir en Copa del Rey, en Liga, no es un rival fácil, es de los equipos fuertes de España, y, y da la sensación de que no pueden gastar más de 15 millones o si no el equipo va a la quiebra, o sea, o, o es un margen que impone la Liga, que no pueden gastar más de 15 millones por temporada, pero tienen la obligación de ingresar 100, que esto es otra cosa muy rara, si, sin la Liga, te están dando, te están ordenando, ingresa 100 millones por temporada, si quieres gastar 15, que esto es una de las reglas que impusieron, que impusieron a la temporada pasada, que es el 2x3 o el 3x1, que se dice, si quieres fichar, tienes que vender el doble de lo que quieres fichar, o bueno, de hecho, primero escuché que tienes que vender tres veces más, luego escuché que es dos veces más, luego entendí que esa regla no, no sé qué tan real es, porque el Barça ha gastado como 250 millones, y en ningún momento ha gastado, y en ningún momento ha vendido 750, en fichajes, en fichajes me refiero, a lo mejor por el tema de los contratos, también se puede tomar en cuenta, pero bueno, no sé, honestamente la Liga es una Liga que si dijo, digo, o sea, no es porque la Premier haga trampa, la Premier tiene dinero, o sea, si, yo soy directivo de la Premier, bueno, yo soy directivo de una Liga, y cada club tiene dinero, y todos los clubs están de acuerdo, que no tenemos problemas en gastar dinero, y queremos traer a los mejores jugadores, porque esto, esto, o sea, si un club de la Premier no estaría de acuerdo, que si estuviera haciendo eso, ninguno de los clubs gastaría, o sea, el Nottingham Forest no se gastaría 100 millones, el, no sé, el Newcastle no se gastaría 100 millones, o sea, todos los clubs, cada vez que tienen, reciben un ingreso, porque esto es otra cosa que la Premier League tiene, y que no tiene la Liga Española, creo que, a los equipos que ascienden, de la segunda división, a la primera división, cada uno de estos clubs, reciben un bonus especial, de 100 millones, para que se puedan reforzar, e intentar competir en la Premier League, y no sean humillados, con mucha regularidad, en la Liga Española, no sé de cuánto sea el bonus, pero imagínense, si al campeón de España, si le va bien, recibe como 50, 60 millones, imagínense, cómo le va al que acaba de ascender, de segunda división, es lamentable, la situación de la Liga, me gustaría, que fuera más transparente, me gustaría, que explicaran un poquito, cómo funciona el sistema económico, y a qué aspira, porque, honestamente, me vas a decir, es que los equipos, en 10 años, económicamente, vamos a estar bien, sí, pero nadie te va a ver, o sea, vas a terminar como la Serie A, ningún equipo está en la quiebra de la Serie A, pero nadie los ve, o sea, de repente ves un partido en Nápoles, y juega, algún jugador, ves un partido en Nápoles, y juega contra la Juve, y a día de hoy, la Juve, ya la neta, ya no es muy apetecible, o sea, la Serie A, ocupa hacer, empezar a hacer fichajes decentes, y la verdad es que veo, ahora, aparte de vender, venden barato, acabo de ver que Fabián Ruiz, va a fichar por el PSG, por 23 millones, 23 millones, al PSG, mejor para eso, quédatelo, o sea, honestamente, 23 millones, o, traes deuda de alguna cosa, que no sé, en qué te puedes endeudar, si eres el Napoli, o sea, esto es otra cosa, entiendo que los equipos endeuden, cuando eres el Real Madrid, el Barça, el Bayern, el Manchester City, el Manchester United, el Chelsea, el Arsenal, equipos compradores, equipos que gastan dinero, equipos que invierten, pero, lo que me digan, que está endeudado, el Napoli, que es un equipo que, estrella que tiene, lo vende, y lo que ficha, lo ficha por 5 millones, que alguien me explique, cómo funciona, o sea, que alguien me explique, o sea, por, por sentido común, al menos, que administrar un equipo, sea mucho más caro, y poco sustentable, que esto es otra cosa, si la situación real es, que sostener todos los salarios, de los jugadores, sostener todos los salarios, de los trabajadores del club, sostener los salarios, de las directivas, que esto es otro tema, que luego tengo que tocar, que es, la liga debería de asignar, los salarios, de todos los directivos, de los clubs, de todos, incluyendo los presidentes, porque si, eso de que, fulanito de tal, llegue como presidente, y se asigne el salario, que se le antoje, ojito, que esos, esas ventas, tendrían muchas respuestas, de por qué no se están reforzando, igual, estoy hablando mucho, sin saber honestamente, y esto es algo que, tenía un poquito guardado, honestamente, he repetido mucho la palabra honestamente, perdón, pero, no sé, la verdad es que veo la liga, y no sé, no hacen fichajes interesantes, ni siquiera se pueden, a fichar jóvenes promesas, no, no sé, hasta, criticarán la liga francesa, y yo también, no me gusta para nada, pero, a veces, les da por fichar, algún argentino, de 18, 19 años, a veces les da por intentar, fichar, alguna apuesta brasileña, de no mucho dinero, pero no, quieren irse por lo pesado, por, lo seguro, entre comillas, que la verdad, está en el mercado, muy pocos futbolistas, son seguros, o sea, hasta los que tú consideras, los mejores, en muchos equipos, no encajarían, o sea, por ejemplo, Salah, que es para mí, uno de los tres, cinco mejores jugadores del mundo, hay en equipos, que probablemente Salah, no encaje, y que sean de nivel top, pero bueno, esto ya es otro tema, ya me extendí mucho, más que nada, quería desahogarme un poquito, de lo que opino actualmente, de la liga, defender un poquito, la Premier League, que, a lo mejor esto lo hago, para otro video, para no ser muy largo este video, pero acabo de ver el rumor, acabo de ver el rumor del día de hoy, que el Chelsea planeaba fichar a Fofana, por 88 millones, y a un jugador del RB, guardial, no sé cómo se produce su nombre, la verdad, apenas lo conozco, no lo sigo mucho, no les voy a mentir, por otros 70, 80 millones, está bien, Fofana me gusta, y el otro, he escuchado muy buenas recomendaciones, de que es un central crack, o sea, que tiene un potencial espectacular, he escuchado cosas asambrosas, pero, para mí, ninguno de los, el Fofana del Leicester, y el otro, que es del RB Leipzig, que el RB Leipzig, me encanta, para mí, ninguno de esos dos equipos, probablemente, estén entre los 10 mejores equipos de Europa, a mí, que alguien me explique, cuánto tiene que valer, un central, de uno de los 10 mejores equipos de Europa, si jugadores, si un central del Leicester City, vale 88, se tiene que regularizar mucho, el tema, de los precios de algunos futbolistas, porque a veces, X jugador francés, que juega en X equipo, no más por tener 19 años, y ser rápido, ya vale 50 millones, hay que gestionar esto, pero rápido, pero bueno hermanitos, esto sería todo por el día de hoy, que juega en X.